¿Alguna mano virgen? ¿Quién quiere ser el que va a poder iniciar? Vamos a ver qué modalidad sale Número... Tenemos la modalidad número 16 ¿Qué significa? Tenemos objetos del público Fantástico, si tienes un condom usado, tíraselos en la cara Todo esto que está en la cara A excepción de la piscina ¿Ok? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, la comida! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Quiero ver la gente con mano activa! ¡Nordos, pues, un de las manos para arriba! ¡Vamos, arriba! ¿Ok? Y se lo damos en 3, 2, 1... Yo, manito, RG04 Mejor que te rasen porque eres de barato versus cuaco Tú eres de rapato, pero eres como un condom Ya que cuando tengo ganas te saco Tienes razón que yo soy de rapato Y es temporada de patos ¿Listo para el asesinato? ¿Sabes por qué ponen esto, mi pana? Porque soy la figurita que viene acá cada dos semanas Pero dice porque no se canso de repetir Y está claro que hoy día va a ganar velasquín Una cachada lirical le hago a estos en sí Así que uno es para ti Y otro es para ti Dame otro para mí Siempre hay que cuidarse de una enfermedad viril Este es el distrito Tú explicas de tu distrito Yo no necesito de electrogrito Bueno, yo voy a hacer que mis rimas son buenas Y también pesan Estás cagado de la cabeza Las apuestas a ti te estresan Porque no hubo seguridad Tendré a apostar por la liga inglesa Porque compitas Y ahí los goles ni siquiera es que se gritan Y yo soy como el alcohol, señorita Antes me ignoraban Pero ahora todito me necesitan Que chucha te necesita Si no encuentras condones en la farmacia Y te complicas Yo no necesito el alcohol Y si me llevo este Necesito a los dos Mi improvisación Es valorar el freestyle El rap Y todo el don Y tú eres como un golden Tú también maricón Porque sus tres clavadas Me están costando un sol Un sol Y eso quiero El fallo para mí Solamente fue este rapero Se me cayó un tornillo Lo dieron Pero no existen daves Para todos los que se cayeron Jura, dos, ya lo saben Tienen derecho a la réplica Si damos una segunda réplica Vas a tener que hacer gárgaras Con mi bol Has jurado en 3, 2, 1 Vas a rejecer a 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!